mayores cosas tan locas cuando normalmente este queso crema queso fia es fia 2 euros con 10 mientras que este que está aquí un euro y te digo una cosa la diferencia es mucha es una marca de aquí de Mercadona haciendado pero es maravilla este tipo este tipo de requeso no, esto es queso como el que trae mi madre pero es tierno es un poquito más blandito como queso paisa no, como queso del que compra mi madre pero un poquito más suave requeso es que requeso no es otra cosa requeso no es blando y culo unto viste que está el tierno es este mismo mira, curado semicurado y más crudo y crudo crudo curado que es esta y semicurado que le gusta muy duro y que le gusta ¿cuánto vale este por peso? esta es mi media de primera aquí aquí está 7,95 y este vale 8,86 porque es curado el peso entero y el de crudo y el de crudo está en 7,95 así que la diferencia no es mucho y este es 7,97 no, mejor de ir a mi no, pero el pasado no entiende tampoco grueso o kilo ¿cuánto es grueso? 2,90 pero trae más peso ¿3,90? no, 2,90 y 2,10 pero es más es más estas salchichas estas que son ¿de cuántas unidades? 4 aquí esta unidad 1,45 1,45 ostia que guay 2 imagínate mira ah si mira 1,45 y estas así que son tipo polacas mercedes ¿cuántas son? como polacas ¿qué? estas son como tipo polacas alemanas ah porque tienen de todas mira para los 1,90 son 1,45 y este paquete de 4 es de 1,55 es la misma pero es francisco con queso de chico como el diablito prácticamente a mi me encanta lo que es de jamón para quien no sabe nosotros que somos ahí de Venezuela compramos este paté por lo menos a mi me sabe casi igual es decir la diferencia es mínima no es estúpida que una arepa ni sientes la diferencia y estos son como tipo mira 3,70 sin chipirones estos son chipirones son buenos mira los chocolaticos estos oh que bueno mira el kinder a 2,25 con 3 paquetes sin 3 paquetes mira los chocolates a 3 euros exacto mercadona mira estos chocolates así mira pauleto aquí puede hacer maravilla mira 0,75 es más barato negro chocolate negro wow mira este este es más barato que este es que hay variedad mira con almendras choco almendras que maravilla que te vuelve loco de tanto chocolate que hay mira la de oreo wow mira Mirko mira de oreo Dios te ve ese mundial este es grande este es grandote me agarralo no vale no 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 mira a ver de tantas cosas que hay mira mira esto esto vale 0,95 4 paquetes mira wow mira esto merche mira compra 6 unidades 87 céntimos 70 70 céntimos ah si porque le bajo 70 céntimos claro este 87 es este pero ese es de que wow quieres de café cariño si mami a mi me gusta este que está aquí que este está bien sabroso este de acá está bien sabroso panacota de café el mío de queso lo que puede faltar estos son más que tú de poder comer los yogures también eh hay que tener vamos a tener vamos a tener vamos a ver vamos a ver ¿qué es? ¿qué es? no, no, no 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 5 pa' el grande ¿ves merche? si, eso es enorme en cambio hay una que es de haciendado es de aquí de la marca Mercadona y es mucho más económico mira 87 si no me equivoco es esta mira 87 centimes mira la diferencia y el gramo es 400 gramos ¿qué es? 7 euros con 30 43 centimes mira la verdad ¿cuál es? de queso la necilla de queso ¿quieres una? pero dice que no vale no ¿no? una para cada uno claro y hay una que son relleno de chocolate pero eso vale más caro pero hay varios mira cada uno es con uno con 15 uno con el 37 uno con el 37 no provoca lavar ropa mira Mercadona mira los precios provoca ensuciar ropa cada rato mira yo verá que mi mamí lo lamento mucho yo antes usaba el pantalón una semana y en Venezuela hasta un mes sin lavar pero ahorita que voy a lavar mira aquí cada día te voy a poner lavar perdón como tipo jabón de la llave Mercadona este le da una suave esto es suavijante bebé jabón de la llave te has hecho tu jabón de la llave huevona mira las cajas de Ariel y verga de ese huevona jabón puro con este porque es Ariel pero mira a ver este que está aquí vale el mismo precio divino el de Marsella y el más grande el olor es también está por marca mira vale te vale 6,99€ así que ustedes deciden y esto también es como un suavijante ¿no Merche? este tipo suavijante no esto es jabón detergente de Marsella Marsella es un olor como el de las abuelas espectacular si mira los helados que bello mira yo aprecio uno de los con el 85€ lima limao mango chocolate todo un domingo así viendo películas ¿te parece? mira toda la primera pura chuchería comiendo palomitas mira barquilla guau mira esto mi chico los helados de chocolate mira granizado que ha rechazo de café no lo había visto mira la barquilla Merche mira la barquilla ¿a cuánto? 1,55€ 6€ la grande 1,55€ bueno te ha regalado ese expreso la traes 6€ no aquí te jarte con mi barquilla y helado y todo lo que tú quieras ¿vale? mira los chiquitines 12,2,35€ los mini están ah los chiquiticos los chiquiticos para los niños menos para los niños como yo ay el de Nochola ¿cuál? ay como si es un español no te digo yo Avellana Avellana ahora salió la italiana que llegó de nuevo demasiado brutal y los precios también a ver mira esto 2,35€ mira un euro con 20€ este chiquitico mira vamos a este este chiquitico así huele un euro con 20€ esto es un tipo de sándwich que llaman aquí pero te ha regalado un euro con 20€ si me quité jarte de comer esto y estos traen 8€ un 2,35€ bueno hermano solamente me toca pagar ahorita creo que me toca a mí pagar ella se salvó así de que quien pase ya le diré cuánto me fue la cuenta ya salimos del mercado tuvieron que llamar la policía los vigilantes las 3 y media no sé qué pasa en Mallorca aquí se nos pasan las horas y resulta que bueno ya bueno aparte mi muerte fue un poco aturdida con el horario y bueno nos llamaron todo eso vigilantes policías porque no teníamos con qué pagar pero humildemente gracias a Dios los españoles son tan buena gente que es verdad que supieron cómo entender la situación y nos regalaron las bolsas de comida así que bueno no vale mentira mentira es broma ya pagamos todo un paisaje hermoso aquí se camina pasea y disfruta así que hermoso así que solamente me queda despedirme darle gracias por todo por haberme acompañado dale like suscríbase cuando haya otro video ustedes son los primeros en saberlo bye bye beso beso perdón estoy muerta de hambre de sueño y de todo tomame un buen café mira oscurito bien saborosito rico junto con mi mujer que va a tomarse mira un solito mira un solo que rico sabroso mira y le quiero recordar que mi esposa es de la provincia de León mucho frito así que bueno la conocí aquí bueno ella estaba aquí de vagabunda y yo bueno la recogí humildemente sin querer y bueno y ahorita la recompuse mira está mejor mira y queda la vez mentira mentira es broma una bella mujer espectacular mujer si digo lo contrario me mata chao me mata